Música Que energía que ha dejado en el escenario, se acaba de bajar Coqui Bonilla, Afrodisia con Onsale Leita hoy día La gente de Anahuasca es lo máximo, son amigos muy queridos y felices porque este aniversario fue muy importante Te has bajado y has tocado para todos en tu solo Si, la verdad es que tenia ganas de hacer cosas, de compartir con la gente Pero tienes tu billetera, tienes tus cosas, no? Si, 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 si Cuantas pasaditas de mano ha habido ahí? No, casi nada Gracias Anahuasca, feliz aniversario, pasen el lindo, gracias Arequipa La gente de Boleta lo máximo, este, quiero agradecerles por siempre estar acá Y pronto rezamos, pronto rezamos Estamos cantándole a Anahuasca, el distrito más tradicional de Arequipa con la banda de Pedro Suárez que ya están listos chicos Si, en realidad un poco cansados, acabamos de llegar ya que en Lima tuvimos unas presentaciones Ya estamos ansiosos de verdad, estábamos justo deliberando el set list para hoy Así que, y vemos que Anahuasca hoy día está hermoso, entonces hoy día vamos a salir a romperla Gracias una vez más Arequipa realmente porque es ya nuestra segunda casa, no? La respuesta del público arequipeño siempre ha sido maravillosa La primera del set list, primera va a ser, me estoy enamorando El público arequipeño es bien loco ya, yo lo comparo mucho con el público argentino Hoy es vigoroso, te canta todo, hoy día nos vamos de boleto De boleto Como ven, ahorita justo estamos cantándole el feliz cumpleaños a Yanahuara La plaza está llenecita, está totalmente llena Y aquí estamos con el señor alcalde Feliz día Muchas gracias, es un saludo especial para los yanahuarinos Queremos hacer de Arequipa una Yanahuara Permítanos en el año 2018 Este más regente, producto del trabajo que hacemos y la confianza que el pueblo tiene en nosotros Gracias, muy amable Gracias, muy amable Nos vemos en el año 2018 ¡Gracias!